Hola señores, muy buen día, ¿qué tal? Miren, el día de hoy aquí tenemos un 2006 Mazda 3 Es un motor 2.3, es una transmisión de 5 velocidades automática Es una Mazda, es la transmisión FS5AEL Es similar a las transmisiones de Ford que es la FNR5 Estas transmisiones hoy en día de estas son de 5 velocidades, son automáticas El detalle de esa transmisión es de que algunos vecinos mecánicos estuvieron Ellos tratando de reemplazarles el flaueo que fue lo que se les lastimó en este vehículo El detalle es de que como miramos aquí, como estuvieron forzando para poder meter lo que es la transmisión Alinearla con el bloque del motor y forzaron mucho la transmisión para meterla Pero tal parece que lo que pasó aquí, parece que algo se les desgastó o algo se les quebró Y el vehículo ahora ya no se mueve La trajeron para que la inspeccionemos Lo que vamos a hacer, vamos a remover la bomba para inspeccionarla A ver que la encontramos por ahí Y tratamos aquí de compartirlo con ustedes En un segundo vamos a estar con ustedes Vamos ahora a ir a mirar lo que es el Tour Converter Aquí tenemos el Tour Converter No se mira tanto lastimado de la parte de afuera Lo único que le vemos aquí, estos pequeños golpecitos que tiene aquí En la parte de adentro, es lo único que le vemos En lo que es la entrada a la transmisión En la parte de atrás, lo único que vemos Acá son unos un poquito lastimados La fuerza, la presión más bien que le dieron ahí Miramos el piloto, como es que está mucho muy golpeado Algo que no debería de tener Porque estos pilotos regularmente tienen bastante acceso para entrar Ahí lo que es en la cigüeñal del motor Ahora vamos a ver, ya como miramos aquí Los pequeños golpes que tiene aquí su piloto y todo Y el desgaste que tiene en el cuello del convertidor Ahora lo que vamos a hacer, vamos a remover lo que es La bomba de la transmisión Aquí la transmisión, como estos señores nos dejaron aquí la computadora Lo que vamos a hacer, vamos a remover computadora Vamos a remover los sensores que trae externos Para cuando nosotros estemos moviendo la transmisión No vayamos a lastimarlos Lo que sí nos percatamos es de que pues aquí tiene un tornillo completamente lastimado Como vemos aquí todo lastimado está hasta chueco el tornillo ¿Qué? Pero detalles de estos pues no sé El cliente que se ponga y revise allá lo que lastimó en su vehículo El sello de laxo lo trae completamente lastimado también Como vemos aquí todo roto que lo trae ahí Eso no es ningún problema, eso se puede solucionar Se le reemplaza su sello y ya Nada más ahora vamos nosotros a proseguir Ahorita con nuestro tornillo 10 vamos a quitar los sensores Vamos a remover computadora Lo único detalle es de no tener nada electrónico aquí En caso de que les lleguemos a estar volteando No vayamos a moverlos y desafortunadamente a lastimar algún conector Por eso es importante que mejor los quitemos del camino Aquí lo que vamos a hacer Vamos a remover los tornillos de la campana para poder sacarla Luego sacar la bomba Porque la bomba podemos sacarla pero a veces se pone muy dura por la liga La presión que hace y nos va a costar mucho trabajo Tanto quitarla como ponerla Por eso es más fácil Mejor desarmamos, quitamos lo que es la campana y todo Y luego la bomba Lado 12 vamos a quitarlos aquí Y una vez ya que estamos aquí removemos los de la campana Oh mira la bomba son más pequeñitos que a los de la campana Ya que quitamos de aquí los de adentro Ahora sí vamos a ir a los de afuera Y ya que quitamos los tornillos aquí alrededor de la campana Ya que quitamos los tornillos ya dentro de los de la bomba Ahora sí aquí la campana vamos a darle unos pequeños golpecitos a su alrededor Para que todo el silicón que tiene ahí original de fábrica Se despegue y se nos haga más fácil Ya despegó aquí Ahora sí lo que podemos Aquí vamos a levantar Ahí se va a quedar ese tamborcito Aquí va a venir la bomba Vamos a hacer la transmisión para allá Y aquí Aquí lo que tenemos es la campana Este tambor se vino para arriba Por la misma presión Seguramos que ensamble en su hub Es todo Como vamos a trabajar nada más en la bomba de inspección Esto es lo que queremos compartir con ustedes Ahora Aquí está la bomba Esta es la parte de atrás de esta transmisión No tiene nada más que la pista del valero De acá del diferencial Tiene aquí este valero Para el hub O el pinion shaft Que está Ahora vamos Vamos a Vamos a tomar nuestro dado 10 Para remover los tornillos que tiene ahí Y poderla abrir El motivo de que la bomba está difícil para sacarla Miremos aquí lo que es el stator Y aquí está la liga Junto con el pump body Está más afuera que esta parte de adentro Lo podemos sacar con extractor y todo Pero pues tratamos de mostrarles Cómo hacer las cosas aquí Quitamos sus tornillos del pump stator Hacia el pump body Que son diferentes de todos los que acabamos de quitar Porque estos son 10 milímetros y son pequeños Ahora sí removemos aquí el stator El stator Nomás tiene este pequeño desgaste metálico aquí Y este golpe Aquí es el único que tiene Pero acá Acá como miramos Aquí como miramos Tenemos estas partículas de metal Este metal Acá adentro Lo que es el engrane La parte de adentro Parece que el convertidor No lo metieron hasta adentro Nada más lo pusieron por aquí Por encima No sé el motivo Pero lógico Lastimaron aquí esta parte Sacamos el engrane interno Y ahí es como está Ahí es donde tenemos Todo lo lastimado Eso es donde sienta el cuello del convertidor Y aquí está El otro lado Eso es lo lastimado que tiene la bomba Porque el convertidor Desafortunadamente No lo metieron Hasta adentro Ese es el detalle Ahora que Lógico cuando prenden ellos el carro Lógico El convertidor Nada más está dando vueltas aquí En vez de que haya entrado Viene a su lugar Y haga girar La bomba completa Para que el vehículo Tenga presión El engrane externo No hay ningún problema Todo está en buen estado El palm body Todo está en buen estado Nada más el bushing El bushing Es lo que se lastimó Y acá las paredes Todo está en buen estado De todos modos Como sea de una vez A revisar Aquí porque regularmente Este input shaft Esta pequeña huachita De plástico Que tiene aquí Suele quebrarse Pero ese está en buen estado No hay ningún problema De una vez Inspeccionemos los clashes Ya que salió este tambor De ahí de su sección Inspeccionemos Para que no tengamos Nosotros ninguna duda Al respecto Ok Miren Como acaba de salir Vamos de arriba Hacia abajo Primero quitamos El seguro Quitamos Su plato de 3 mil Quitamos Un clutch Está en buen estado Un steel Está en buen estado Un clutch Está en buen estado Un steel Está en buen estado Un clutch En buen estado Un steel Un clutch Y por último Un steel Esa es la forma En que sienta Esta aquí Y su seguro Y nuestra washer Por la parte de enfrente Entonces Aquí lo que estamos mirando Lo que fue nada más El engrane Y el cuello del convertidor Que lastimaron Aquí Estos detallitos Nada más quería compartirlo Con ustedes Para que por ahí Ojalá algo les sea de beneficio Compártanlo por ahí Con sus amigos O relacionados Que tengan Para que vean Los detalles De las transmisiones automáticas Como les menciono Este es un Mazda 2006 Mazda 3 Es un carrito deportivo Motor 2.3 Es una transmisión De 5 velocidades automáticas Es una Mazda FS5AEL Que es similar A la Ford FNR5 Recordemos Estas son transmisiones De 5 velocidades automáticas Señores Espero Y este detallito Les sirva de algo A ustedes Ahorita lo que vamos a hacer Vamos a ordenar esa bomba Vamos a ordenar turbina Para armarlo Para atrás Y dárselo por allá A nuestros vecinos Para que vayan Y le instalen En una manera Ahora si correcta Les vamos a dar Una pequeña orientación De como meter Una turbina En la transmisión Cuando la vayan A atornillar A su flauio Suscríbanse al canal Denos thumbs up por ahí Y compártanlo Señores Estamos con mucho gusto Aquí para compartir Las cosas con ustedes A la vez